buenas a todos mi gente saludito al señor jose mario ceja de méxico aquí tenemos ahora los hijos del 053 estos son nietos también del 812 y también tienen del 002 con la 4302 de rompehuesos la gallina negra y aquí los pueden ver lo grande que están un saludo a los cebojeros a jessy deida claudia lópez creadores del sur de perú a luis huyoa de perú un saludito señor pagan también juan grie la jay farm amigo morales saludo a todos traba de rebelde